En la prisión del altiplano en México hay un hombre que podría recuperar su libertad. No es un criminal común y sus delitos exceden por mucho los cargos de robo o asesinato. Es un hombre viejo que alguna vez fue rubio, de ojos claros y mirada pastosa, casi siempre amenazante. Este hombre que al mirarse al espejo ve los recuerdos de un gran capo del narcotráfico, perdió a toda su familia de la forma más horrible que cualquiera se pueda imaginar, víctima de la venganza de un cártel rival. Héctor Luis Palma Salazar, conocido en el bajo mundo criminal como El Güero, tuvo una vida propia de una película de Hollywood plagada de violencia, intrigas, traiciones y tragedias románticas. El hombre que comenzó su carrera como pistolero y asesino bajo las órdenes del jefe de jefes, Félix Gallardo, más tarde desafió a su mentor y se unió al Chapo Guzmán para crear una de las organizaciones terroristas más grandes de México, el Cártel de Sinaloa. Como jefe de Sinaloa, El Güero fue ejecutor de algunas siniestras masacres, como el golpe contra la discoteca Cristín, y lanzó una gran guerra contra el Cártel de Jalisco comandado por los hermanos Arellano Félix. Sin embargo, debido a su traición, El Güero lo perdería todo, primero su familia y luego su libertad. Tras pasar casi 30 años en prisión, incluyendo una estadía de 10 años en una cárcel de Estados Unidos, puede que este hombre recupere su libertad e incluso cabe la posibilidad de que regrese una vez más a las calles con buena parte de su poder intacto. En este nuevo episodio de Militarmente te contaremos todo sobre el poderoso Güero Palma, el cofundador del peligroso Cártel de Sinaloa. El castigo de Héctor Luis Palma Salazar no fue menor. 30 años en prisión. Primero en México, luego en Atwater, en Estados Unidos, luego nuevamente en su tierra natal, en la prisión del altiplano. Pero lo peor es que debió ser testigo directo del horrible homicidio de su esposa y sus dos hijos, como venganza por haber desafiado al jefe de jefes y a la familia Arellano Félix al intentar controlar las mayores rutas del tráfico en México. Sin embargo, el calvario del Güero Palma no es el de un hombre inocente que sufre los designios de un destino injusto, sino que se trata de uno de los criminales más grandes en la historia reciente de México, que ha sabido extender el terror y la violencia como líder del Cártel de Sinaloa, organización donde reinó junto al Chapo Guzmán, incluso desde la cárcel. Antes de indagar en los trágicos eventos que han signado la vida de este siniestro narcotraficante, debemos conocer su historia. Héctor Luis Palma Salazar nació en Sinaloa y desde pequeño lo llamaban El Güero debido a su cabello rubio y ojos claros que lo hacían parecer un pequeño gringo. En su juventud se introdujo al bajo mundo de Sinaloa como ladrón de coches, aunque su carácter violento y frontal lo hicieron destacar entre otros criminales. Esto llevó a que lo reclutaran como pistolero en el incipiente mundo del tráfico de drogas en el Cártel de Guadalajara, que por aquella época controlaba todo el negocio. De la mano del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, El Güero Palma fue abriéndose un lugar en el rentable mundo del crimen, junto a otras dos jóvenes promesas. Estos hombres se convirtieron en una potente trifásica que alimentaba de energía violenta al Cártel de Tijuana y competían delante de los ojos del zar de la droga contra los hermanos Arellano Félix, que si bien eran colegas de cártel, representaban una suerte de enemigos internos para los tres pistoleros. En 1988, el Güero Palma y el Lobito Retamosa Machado fueron culpados por el Cártel de perder un importante cargamento de cocaína. Si bien Palma logró evadir el castigo, Retamosa fue asesinado a pedido de Félix Gallardo. Las tensiones dentro del Cártel crecían mes a mes y una guerra civil entre bandas de pistoleros parecía inevitable. Pero el tiempo se ocupó de zanjar esta disputa cuando el jefe de jefes, Félix Gallardo, fue detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad, desarticulando su jefatura dentro del Cártel de Guadalajara. Los conflictos internos hicieron que esta enorme organización, que controlaba la totalidad del tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos, no sobreviviera a la decapitación de su estructura. El cártel se fragmentó en otros cárteles menores. Los arellanos Félix fundaron el Cártel de Tijuana, el Cártel del Golfo renació con la llegada de Juan García Ábrego y el Señor de los Cielos, Armando Carrillo Fuentes, quien se especializaba en el tráfico aéreo, tomó el liderazgo del Cártel de Juárez, dándole nueva fuerza. Pero los dos lugartenientes más importantes de Félix Gallardo, Palma y Guzmán, se unieron para formar el Cártel de Sinaloa, sin saber que se convertirían en el mayor poder narco de México. Con la captura de Félix Gallardo, el negocio del narcotráfico se abrió a una gran cantidad de capos que buscaban llenar los zapatos del zar de las drogas. Entre ellos estaban el Güero y el Chapo. El dúo que se había formado como músculo del Cártel de Guadalajara, ahora aspiraba a pasar a las grandes ligas y comenzaron a operar con el tránsito de cocaína desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Ambos pistoleros forjaron una alianza con Ismael El Mayo Zambada, quien tenía estrechos vínculos con el Cártel de Juárez y era bastante bueno para organizar la logística necesaria para el tráfico de estupefacientes. De esta manera, Palma y Guzmán se convirtieron en la cabeza operativa del nuevo Cártel de Sinaloa, mientras que El Mayo se ocupaba de la distribución de las drogas. Los tres hicieron que en pocos años la organización se convirtiera en una de las más poderosas de todo México e incluso una de las más extensas a nivel internacional, operando en decenas de países por los cinco continentes y conectada con todas las mafias, sindicatos del crimen y organizaciones terroristas importantes. Individualmente, Palma fue responsable del traspaso de miles de toneladas de drogas a través de la frontera con Estados Unidos. Y más allá de su importante papel en el Cártel de Sinaloa, en 1989 forjó una alianza con el narcotráfico de Venezuela, cuando conoció a un joven criminal venezolano llamado Rafael Enrique Clavel Moreno, quien salía con Minerva, la hermana del Güero. Palma tomó mucha confianza con Clavel y lo integró a su círculo íntimo, sin saber que el venezolano era parte de una siniestra trama de venganza que destruiría su vida para siempre. Cuando el Güero Palma y el Chapo Guzmán crearon el Cártel de Sinaloa, ambos sabían que esta decisión no sería gratuita. Mucha gente buscaba sus cabezas y si bien el Chapo tenía cierta protección por ser el sobrino de Pedro Avilés Pérez, la muerte podía llegar a cualquier instante. Sin embargo, ni estos brutales criminales que estaban acostumbrados a torturar y asesinar a sangre fría podían imaginar el golpe que Palma estaba por recibir. Félix Gallardo, el jefe de jefes, continuaba corriendo parte del Cártel de Guadalajara desde la cárcel, aunque perdiendo poder frente a Sinaloa. Los grandes competidores del Chapo y de Palma eran los hermanos Arellano Félix, quienes sostentaban buena parte del remanente de operaciones de Guadalajara. En este contexto, el Güero abrió las puertas de su hogar a su socio, Rafael Enrique Clavel, sin saber que este hombre no estaba interesado en su hermana. Clavel, que era un galán, sedujo a la esposa del Güero, Guadalupe Lejía, quien ya casi no tenía contacto con su marido. Dos semanas luego de que se conocieran, el venezolano convenció a la mujer de Palma de que dejara a su marido y que se fugaran junto a los dos hijos del Güero, Natalí de cuatro y Héctor de cinco años. Increíblemente, Guadalupe aceptó la propuesta y huyó con Clavel hacia Estados Unidos, llevando a los niños. Pero una vez que hubiera cruzado la frontera, el venezolano obligó a Guadalupe a que retirara dos millones de dólares de una de las cuentas internacionales de Palma, y luego de que la mujer lo hiciera, la asesinó. Clavel decapitó a la mujer, guardó su cabeza en una nevera portátil y se la envió a Palma. Luego raptó a los dos hijos del Güero y los llevó hacia Venezuela, donde los arrojó desde lo alto de un puente matándolos. Clavel filmó el brutal infanticidio doble y le envió la cinta al Güero para que sea testigo de la muerte de su descendencia. El Güero quedó destruido por la situación e intuyó que Clavel no había actuado por cuenta propia, sino que había sido contratado para ejecutar este plan como venganza. Sus principales sospechosos fueron sus mayores enemigos en ese momento. Félix Gallardo, quien estaba preso pero seguía teniendo poder fuera de la cárcel, y los hermanos Arellano Félix. Pero Palma no iba a ceder frente a tal brutalidad y él también preparó su propia venganza. Rafael Enrique Clavel fue detenido en Caracas y juzgado por el asesinato de los niños. Un tiempo después sería asesinado dentro de la cárcel a los tiros en un presunto intento de escape que jamás fue aclarado. Además de este asesinato, el Güero decidió lanzar una violenta campaña contra sus rivales, Félix Gallardo y el cártel de Tijuana, a quienes juzgaba responsables por la muerte de su familia. Así comenzaron una serie de ataques contra distintas personas y establecimientos que operaban para estas organizaciones. Quizás la más recordada sea la masacre de la discoteca Cristín. El Chapo Guzmán no dejó solo a su socio. El Güero Palma quería venganza y el Chapo, quien no era ajeno a la violencia extrema, decidió ayudarlo. Ambos hurdieron un plan para contraatacar al cártel de Tijuana. El Mayo Zambada organizó una reunión entre los líderes de ambos cárteles y puso como lugar del encuentro la discoteca Cristín, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco. Los hermanos Arellano Félix se comprometieron a ir y allí era donde golpearían los de Sinaloa. El 8 de noviembre de 1992, 25 sicarios del cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán y el Güero Palma a la cabeza irrumpieron en la discoteca con el objetivo de asesinar a Ramón y Francisco Javier Arellano, líderes del cártel de Tijuana. Allí se dio un intenso tiroteo entre las dos facciones que dejó la trágica suma de seis muertos, aunque los hermanos Arellano Félix lograron escapar del lugar. Durante los años subsiguientes, Palma lanzaría más golpes en venganza por la muerte de su mujer y sus hijos, que resultaron en la muerte no solo de Clavel, sino también de su abogado, al menos nueve familiares de los Arellano Félix, tres niños y varios cómplices venezolanos. No obstante, mientras llevaba adelante su venganza, la carrera de Palma se acercaba al final. Palma continuó con su rol de capo dentro de Sinaloa, cooperando con el Chapo Guzmán, hasta que en 1995 sufrió un accidente aéreo. El Güero debía asistir a una boda en Guadalajara y como transporte decidió utilizar una avioneta privada. Pero mientras sobrevolaba Nayarit, la avioneta perdió el control y terminó estrellándose contra el terreno. El Güero sobrevivió al choque y se dice que él mismo asesinó al piloto y al copiloto en un ataque de furia por el accidente. No obstante, el siniestro llamó la atención de las autoridades mexicanas y permitió que la policía finalmente lograra arrestar a Palma. Palma fue encerrado en México, pero más tarde sería enviado a la prisión de Atwater en Estados Unidos, donde permaneció hasta 2016, cuando fue enviado de regreso a México y reubicado en la prisión del Altiplano. Debido a su buen comportamiento, su pena fue reducida y en el año 2021 fue liberado, aunque volvieron a aprisionarlo casi inmediatamente por una causa penal derivada de sus crímenes pasados. Sin embargo, para el año 2024 podría recuperar su libertad y tal vez, por qué no, quizás recupere algo del poder que aún mantenía en el cártel de Sinaloa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.